Bueno amigos, pues empezamos un nuevo día con el mismo evento que ayer empezamos a conseguir premios Así que tenemos novedades y por eso, porque estás suscrito, te hago un nuevo vídeo para enseñarte las novedades y los nuevos premios que hoy ya se pueden conseguir Hoy vamos a hacer una pequeña misión, haremos un minijuego para conseguir un nuevo objeto gratuito Recordad que está en la pestaña de eventos el juego, ¿vale? Así que simplemente apretáis en la pestaña de eventos y entráis en el juego que sería Tata McRae, ¿vale? Y el premio a conseguir será hoy este, el cojín para el cuello de Tata McRae, un cojín para nuestro cuello, lógicamente, como ya lo dice Además, cada vez queda menos para que consigamos las caras gratis de este evento Fijaros, ¿quién quiere caras gratis? Para su inventario, no solamente para el juego y además las podemos probar Mirad que guapetón he quedado Así que si quieres conseguir caras gratis, tienes que hacer la misión que voy a hacer yo ahora, junto con el vídeo que subí ayer Ayer subí un vídeo y no te lo puedes perder porque hicimos la primera misión Y hoy tengo que hacer la segunda, cuando acabes de ver este vídeo, si no has visto el anterior, ves a mirarlo ¿En serio tengo que quedarme con esta cara de Manoli? Bueno, es igual, va Vamos chicos, lo que tenemos que hacer para conseguir el premio de hoy, ¿vale? La misión de hoy es simplemente tenemos que dirigirnos a la parte de equipajes, ¿vale? Así que miramos donde pone Baggage Claim, ¿vale? Así que nos tiraremos por aquí abajo ¡Yepa! Muy bien Y empezaríamos el minijuego, ¿vale? Para empezar el minijuego simplemente tenemos que dirigirnos al fondo En aquella parte que se vea al fondo Bien, una vez aquí empezamos el minijuego y básicamente tendríamos que hacer lo mismo que ayer, ¿vale? Si es solamente por jugar ya nos darán la medalla Y solamente por jugar pues ya nos darán el premio gratis de hoy del evento para nuestro inventario Así que chicos, simplemente esto os durará unos segunditos, ¿vale? No es difícil, ya sabéis que podéis jugar, conseguir puntos Y acordaros que para las caras necesitamos jugar dos veces, ¿vale? Seguramente a partir de mañana se pueda desbloquear el premio de las caras Ya veremos, si estáis suscritos os informaré en el siguiente vídeo Pero que sepáis, como leímos en el vídeo de ayer Que tenemos que jugar dos veces en todos los minijuegos nuevos Que vayan saliendo hasta que salga la cara para obtenerla gratis Y bien amigos, una vez llegado al final pues como veis pues ya tenemos aquí la medalla Nos acaba de salir la medalla con mi cara de Manoli Y vamos a ir ahora mismo al inventario A ver si es verdad que ya tenemos el objeto gratis Así que vamos al avatar, actualizamos el inventario Y aquí lo tenemos, el cojín del cuello Muchas felicidades, nuevo objeto gratuito para vuestro inventario Ya tenéis un objeto más, disfrutad lo que os lo merecéis Y lo más seguro que mañana nos toque conseguir este premio Y mañana a lo mejor, a lo mejor ya podamos conseguir esta cara que estábamos esperando Bien amigos, pues gracias por verme, os quiero un montón como siempre Acordad de suscribiros y utilizar el código RACONIDAS cuando compréis Robux y compréis Premium Así me apoyaréis un montón y yo estaré muy contento, me haréis muy feliz Vale amigos, gracias y nos vemos mañana con más sorpresas, más noticias, más eventos de Roblox y más premios Me quedo aquí con mi cara que al final, si sale la cara gratis esta me la voy a dejar un mes Y este vídeo llega a 50.000 visitas ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.